Creo que estamos en contacto con Pedro Peretti. Pedro. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, Pedro, porque te conocemos muy bien y sabemos que tenés las cualidades más destacadas para hablar sobre temas agropecuarios. Y como hay una próxima reunión de política agropecuaria para pequeños y medianos productores, que se realiza el miércoles 25 de septiembre a las 9 horas en San Lorenzo, 1383, Rosario. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata esta convocatoria. Bueno, esta convocatoria parte fundamentalmente de un grupo de filiales de Federación Agraria Argentina que son opositores al rumbo que ha tomado la entidad. Y se han convocado algunas entidades de lo que se llama el Complejo Federado, filiales, algunos productores en forma individual, y han tratado de armar este contra congreso, que es en realidad el lanzamiento de una línea interna que propone desplazar a los actuales dirigentes de la Federación Agraria Argentina, que son todas personas vinculadas con el macrismo, son todos productores agropecuarios, algunos, no todos, no todos son productores agropecuarios, que han comprado la organización y la han puesto al servicio de la derecha neoliberal agropecuaria. Y bueno, esta es una reacción ante ello y se está tratando de armar algo que los pueda contrarrestar. Claro. Bueno, quiero que me cuentes un poquitito cómo está la situación del productor agropecuario, porque hubo, lógicamente se difundió por todos lados que tuvimos una cosecha récord, que la lluvia, el sol, todo contribuyó a que la cosecha fuera récord. Sin embargo, da la impresión de que hubiera mucho pequeño y mediano productor que no la está pasando del todo bien. Claro. Viste, lo de la cosecha récord es como los discursos de los jóvenes del cambio climático, la ONU, que todos hablaron. Son todas generalidades, donde no hay nunca responsables. Una generación le traspasa a otra el problema del cambio climático. Y yo le digo, yo leía esos discursos, le traigo, pero yo qué responsabilidad tengo en el cambio climático. Si yo no talé un bosque, yo no desví un río, digo, a ver, no puse un filó para gases de suerte invernadero, digo, ¿cuál es mi responsabilidad generacional que soy tan responsable como Jorge Brito, como Peña Brown, que están talando miles de hectáreas de bosque en Salta? Digo, bueno, esto de la cosecha récord es lo mismo. En todas generalidades, que uno no sabe bien, cosecha récord. Bueno, pero a ver, ¿cómo es? Explícame un poquito cómo es la cosecha récord. ¿De dónde sale la cosecha récord? ¿Cuántos son los productores que explican la cosecha récord? Y uno se va a encontrar ahí, que son muy poquitos productores los que explican esta cosecha récord, que hay una concentración enorme en el campo argentino, y que el pequeño y mediano productor está hoy mucho peor, pero mucho peor, que cuando estaba Cristina. Entonces, bueno, un poco la realidad del productor es esa. La realidad objetiva del productor es que con Cristina estaba muchísimo mejor. Y el cálculo de esto sale muy sencillo, Mario. Cuando estaba Cristina, el mercado internacional decía que la soja valía, cuando se dieron el conflicto de las retenciones móviles, estaba casi 600 dólares la tonelada. En el 2015, cuando se fue Cristina, estaba 350 dólares la tonelada de soja y está 240. O sea, tenemos 100 dólares de diferencia. Cuando estaba Cristina, teníamos la luz, el galio, el teléfono subsidiado y el gasol, hasta determinado, hasta mediado más o menos de la gestión dinerita, estaba subsidiado y era uno de los más baratos de América Latina. Después se emparejó. Y cuando íbamos al banco a cambiar los cheques, cambiamos cheques al 17, 18, 19% mensual. Ahora tenemos el gasol y la precia internacional, todas las tarifas dolarizadas y las tasas son del 120, 130% anual. Disparate astronómico si los hay. Entonces, esa es la realidad objetiva del pequeño y mediano productor, que estábamos mucho mejor antes que ahora. Pero escúchame, si llegara a venir, digamos, no digamos una sequía, pero sí una cosecha de menor nivel que la que tuvimos entre el año pasado y este, la situación sería dramática para todos esos pequeños y medianos productores. No queda nada, no queda nadie. Si la cosecha, ya el año pasado, con la sequía que hubo en la cosecha anterior, está un proceso de endeudamiento muy profundo y ya se empezaron a ver muchos campos en venta, pequeñas fracciones de campos en venta, que hacía muchos años que no se veía. Y después tuvimos esta cosecha de este año, que fue una cosecha realmente acompañada por todas las condiciones climáticas extraordinarias. Y bueno, pero si hubiera habido una situación complicada, por supuesto, no queda ningún productor. Además, ya hay un proceso de concentración en marcha muy alto, porque cuando vos ves los números de las FIP de empleadores rurales, entiéndase bien, de empleadores rurales, vas a ver una... hemos perdido 1.5 empleador rural por día en estos últimos 4 años. Amén. Ha sido muy importante las pérdidas y la concentración económica. Y cuando vemos el resultado preliminar del censo, tenemos 60.000 explotaciones menos que hace 10 años. Esa combinación te das cuenta porque la media de la explotación agropecuaria subió de 450 a 460 hectáreas a más de 580. Claro. ¿Entiende lo que digo? Sí, perfectamente. ¿Qué se hace, Pedro, para evitar este proceso que marcha hacia la concentración de la producción y de la propiedad más tarde o más temprano? Hacer no se hace nada. Habría que hacer muchas cosas. Decime tus expectativas, a ver. Mis expectativas son de que, bueno, de que realmente empecemos a discutir en serio un nuevo modelo de producción agropecuaria. Una nueva forma de producir un nuevo modelo agropecuario que ponga énfasis, que le cobre impuestos al latifundio, que ponga límites, que discrimine a los productores entre el productor genuino y el productor rentista, que no sea igual para uno que renta el campo que para otro que lo trabaja y arriesga. En fin, hay una serie de medidas que se podrían tomar destinadas a tratar de empezar a revertir este proceso de gran concentración económica. Y bueno, la gente tiene que discutir el modelo de desarrollo agropecuario. Acá cuando se quiere discutir el modelo de desarrollo agropecuario le saltan al ayudar, mirá lo que le pasó a Grabois. Por decir la palabra maldita de reforma agraria. Sí, sí. Escúchame, quieren reforma laboral, reforma previsional, pero no me toquen la tierra. Y eso es un debate que tendría que... El mayor interesado en ese debate, para mí, es el ciudadano citadino. Claro. Porque, a ver, la tierra. La tierra, de ahí, salen tres elementos que son vitales para la vida. De ahí sale la comida. De ahí sale el aire y de ahí sale el agua. Claro. Entonces, si no discutís esos tres elementos que nos impactan a todos. Si vos dejás que lo que produce esos tres elementos tenga el nivel de concentración que tiene la Argentina y nunca se puede discutir, entonces, imagínate, quedás presa. 40 millones de argentinos quedan presa de no más de 10.000 tipos que son los grandes propietarios del campo de la República Argentina. Sí. Hola, Pedro. Daniel te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien. Qué bueno hablar con vos por la radio. No, y te quería agregar otro tema que me parece que también es uno de los grandes temas que debería encarar la Argentina, que es el tema del comercio exterior de los cereales, ¿no? O sea que haber perdido el control de los puertos y haber perdido el control de la copia de los cereales ha sido un paso hacia atrás muy grande de la Argentina. ¿Qué opinás sobre eso? Obviamente, ahora van a perder el puerto de Buenos Aires también, ¿no? Claro. Hoy vi la denuncia de Raúl de la Torre en Página 12, no sé si la han visto. Yo algo escuché sobre que había todo un proyecto para... Es uno de los puertos estatales que queda, porque quedan todavía 20 puertos, el de Quequén en la provincia de Buenos Aires es otro gran puerto estatal, y en Rosario queda el puerto de Rosario. Después tenemos 55 puertos privados a la vera del Paraná desde Punta Indio hasta Villa Constitución, que son 120, 130, 140 kilómetros. No me acuerdo bien, hay 54 puertos privados que explican casi 22.300 millones de dólares al año de exportación, que son los que verdaderamente fijan el tipo de cambio y el nivel de fuga en la Argentina. Porque lo que nadie dice es que el nivel de fuga en la Argentina tiene dos fuentes de ingreso de dólares. Uno es el deudamiento externo, ingresan dólares, fuga. Y el otro nivel de fuga es la exportación de grano en la Argentina, que produce verdes, que son los verdes que después se fugan. Sí, sí. ¿Y qué pensás que habría que hacer con el tema puertos? Con el tema puertos lo primero que habría que hacer es ponerle una balanza 100 metros antes del ingreso de Cargill-Greyfus. Una balanza estatal operada online desde la ciudad de Rosario, o desde la ciudad de Buenos Aires o de Rosario, y con compañeros controladores que se han rotado cada 20 días. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, claro. ¿Con eso nomás? Evitar el contrabando, digamos. ¿Eh? Evitar el contrabando de granos. Y bueno, fíjate, fue Macri a China, teníamos un déficit, según nosotros, según los números nuestros, teníamos un déficit comercial de 6.000 millones de dólares. Y según los chinos eran 3.000. Había 3.000 millones de dólares de grano que no se sabe cómo salieron. Claro, porque se habla mucho de, o siempre se ha hablado mucho de la aduana, y el principal agujero de la aduana son los puertos cerealeros. Pero fíjate qué medida sencilla que te estoy diciendo. Sí, tú también. Una balanza. 50 metros antes, 100 metros antes, que ingrese al puerto de Cargill una balanza del Estado argentino, pasa el camión, lo pesa y online lo manda a algún centro de datos que lo incluya y listo. Mirá qué sencillo. Y los compañeros que operan ellos, cada 15, 20 días hay que rotarlos, porque un cañonazo de 50.000 dólares. Claro, claro. Para Cargill no hay nada, y para un compañero nuestro le cambia la vida. Así es. Bueno, lo último que te pregunto, porque ya hemos agotado los minutos que me había comprometido a charlar contigo. ¿Qué expectativa tenés respecto del nuevo gobierno que nace casi seguramente el 27 de octubre, como lo indican absoluta y totalmente las encuestas, pero además lo que fue las primarias del 11 de agosto, y que va a asumir el 10 de diciembre? ¿Qué expectativa tenés, Pedro? Tengo muy buena expectativa. Ojalá que salga todo bien. Creo que como todo gobierno nacional y popular va a ser un gobierno en disputa, en donde hay sectores que lo van a querer torcer para la derecha, y sectores que lo van a querer torcer para el campo nacional y popular. Hay que estar ahí adentro, hay que dar esa batalla, hay que apoyar a todos los sectores y compañeros que progresistas y ocupen lugares, y tratar que el gobierno sea lo más reformista y lo más transformador posible, en el buen sentido de la palabra. Bueno, esa yo creo que es la expectativa que tengo, y tengo una gran expectativa, por lo que ha disilado en la provincia de Buenos Aires, que creo que es la gran esperanza que tenemos los sectores de centro izquierdo en la pública argentina. Bueno, Pedro, te vamos a volver a llamar en cualquier otro momento. Será un verdadero placer. También cosecha para todos, y muchas gracias por llamarme. Gracias, Pedro. Un abrazo, Pedrito. Bueno, hemos hablado con Pedro Peretti, productor agropecuario de Máximo Paz. Es escritor. Es escritor, tiene muchos libros sobre la materia, un estudioso, profundo estudioso, que ha estudiado a Juan B. Justo, que ha estudiado, bueno, todo lo que hay a mano para estudiar sobre el tema agropecuario, él lo ha estudiado, y lógicamente tiene una postura respecto del tema en concreto, y también una opinión sobre las cuestiones políticas en general. Gracias. 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 Gracias.